¡Prepárate! Porque no hay fecha que no llegue, que no llegue, ni plazo que no se cumpla, ni plazo que no se cumpla. A partir de ahora, todos tus sentidos se agudizan al máximo, al máximo. El nuevo concepto de la música norteña tiene un último llamado y se dice de una sola manera. La última consigna, la última consigna. De ahora en adelante, nadie nos va a detener. La última consigna. Te demostraremos de qué estamos hechos y de qué somos capaces. La última consigna. La instrucción ya está dada. Mi compa. Llevar el mayor impacto musical de los últimos tiempos. Damas y caballeros. La agrupación que llegó para quedarse en el gusto de todos. La agrupación que llegó para quedarse en el gusto de todos. La última consigna. La última consigna. Consigna. La segunda consigna.